Hola, mi nombre es JP Bonino, nací en Uruguay, pero me fui antes de darme cuenta que era el mejor país del mundo. Por suerte lo descubrí a tiempo, así que hace un par de años compré un terreno entre el campo y el mar y comencé a construir una casa de paja y barro con mis manos y la ayuda de personas que amo. Comencé a sacar fotos de pequeño con mi papi, que era fotógrafo aficionado, y de un carrete de 36 fotos me dejaba sacar 3 o 4 y así desarrollé la atención en detalles o incidencia de la luz. Después de Uruguay me fui a vivir a Buenos Aires, una jungla hermosa en la que aprendí a sobrevivir. Fue una etapa agitada, veloz, cargada de estímulos constantes a la que agradezco mucho todo lo que me dio. Hice amigos de esos que aunque veas 2 o 3 veces por año, duran para toda la vida. Y fue aquí en Buenos Aires donde realmente comencé a publicar fotos que sacábamos entre amigos cuando tocaban en shows de hardcore punk o cuando salíamos a patinar en skateboarding. Hoy sigo andando en skate, pero con la música no lo logré. Es como un sueño que aún no pude realizar. Tuve varios intentos, pero el último terminó con una operación de un pólipo gigante en las cuerdas vocales, producto de gritar mis sentimientos adolescentes en una banda algo así como Emocore. Mis imágenes de música y skate eran tan extrañas y con tanto buen gusto que comencé a llamar la atención de revistas y marcas de moda. Bailá. Sigo trabajando en ello y me gusta como el primer día porque intento aplicar la esencia de mi trabajo y lo que soy en cada shooting como base para movilizarnos un poco con algún mensaje. En general busco complementar el resultado final de mis imágenes con alguna herramienta externa. Coqueteo mucho con 3D o inteligencia artificial y ahora estoy muy metido en el universo del coregument. Después de Buenos Aires, giré un tiempo por el mundo y me instalé en París. Algunos años, hasta que hace tres años, un amigo de toda la vida pensó en un proyecto en Barcelona que era montar un estudio de fotos juntos, así que me mudé y abrimos un estudio en una nave industrial, en una zona industrial que se llama La Barnea y La Pau. Este es el espacio donde realizo la mayoría de mis shootings. Se llama D-105 Estudios y está en una de mis zonas favoritas que es La Pau. Me inspira y la zona también se mantiene súper auténtica con el paso del tiempo. Ahora hago base en un pueblo de pescadores en Cataluña que se llama Sant Pol de Mar. Este pueblo, aparte de ser muy bonito por tener casitas blancas, un mar mediterráneamente hermoso y mis pocos vecinos de cabellos blancos y buen vestir, es muy especial para mí. Esto lo empecé a notar en cada viaje que me iba por trabajo. Aunque fuera un sitio hermoso, me iba a trabajar y el día que regresaba a Sant Pol suspiraba con una sonrisa en la boca y sentía que todo iba a estar bien. Ahora escribo esto desde Sant Pol de Mar y está todo bien. Vivo con una compañera de ruta que está conmigo, sea cual sea la carretera y en aproximadamente un mes vamos a abrir una pizzería en el pueblo y dicen los que saben que es la más rica del mundo. Esto de la pizzería surge a raíz de mi manía obsesiva por la pizza rica y las faltas de oferta que tenía la zona. Bueno, nada, el que quiera comprobar que venga y la pruebe. Tengo en el pueblo también una barca de madera en la arena y muchos momentos para escuchar mis pensamientos. Tengo un montón de anécdotas e historias de las más desopilantes en mi vida y si las quieren escuchar me dicen y hacemos otro video. Gracias por el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!